¡Mira cómo le encanta! ¡Qué amor, mi preciosa! ¿Cómo sigue la pequeña Melek? ¿Está mucho mejor? Veamos. Sí, se ve mucho mejor. Adelante. Doctor, ya tiene los resultados. Melek tiene una infección. ¿Qué dice? Va a estar bien. Voy a recetarle antibióticos por 10 días. Con ese tratamiento será suficiente. Pero es importante que sean muy rigurosos con los horarios. ¿Con los antibióticos se mejorará o puede haber alguna complicación? Si no son rigurosos.